... Mordida, mordida, mordida Mordida, mordida Tomas, te armando voy a Mordida, mordida, mordida Mordida, mordida Hola, hola, hola ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? No, y sepas que en cualquier situación, ellos saben... ...y quiero aprovechar también para saludar al súper negado que acabo de llegar de la comunidad. Bienvenido y gracias a aquel equipo de vosotros que los invitamos, muchísimo de Reynosa con toda la participación que tiene su secretaría y necesitamos que ustedes tardaron participando. Saludos al secretario al coordinador del turismo a cada uno de los que están presentes y bueno, a los señores regidores y cívicos que también están acompañando a los funcionarios para participar con los ciudadanos de Reynosa en esta fiesta de la gastronomía de este municipio más importante de Tamaulipas y uno de los más importantes en México yo quiero aprovechar para decirles que cuentan con nosotros, que es un municipio que aprecia la calidad de todos los restaurantes de Reynosa y que nos sentimos en casa porque también nos dedicamos a los mismos de ustedes a hacer cocina, a tener restaurante y también practicar y vivir en la gastronomía vamos a aprovechar esta noche para disfrutar con ustedes, con todas las cámaras hermanas que están también acompañándonos y con los periodistas ¿por qué no? para decirles cómo hacen las cosas bien todos aquellos que participan en CAIGA en Noragüena felicidades por los 25 años y aquí estamos a la exposición este municipio del buen problema de la organización muchas gracias José Fredo que se ha reducido no va a venir bien, acá estamos